Música 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 Muy buenas, comunidad youtube aquí Darkos en la cámara de nuestro nuevo video estamos con Diego Flores Que quedo? Tercero En el GBA con? Hero Performance Hero Por que sigo jugar esta receta extraña? Bueno la verdad Estaba pensando en innovar un poco Y Osea cuando fui al regional Habia jugado una mezcla extraña Entre Como dicen? Y ultimo minuto era de giro Y me gusto como funciono en ese momento Entonces decidí Ahondar un poco mas en el mazo Y bueno salio esto Vamos con el deck profile El Joker El Joker La Mono Para que se mire Ya El Joker El Joker El Joker El Joker Y un Wizard Ya No quisiste jugar a otros Performaple? No realmente no Por que un Wizard? En este caso que es una receta distinta De Performaple Porque en realidad Realmente un Wizard es necesario Ya No es demasiado objetivo Para buscar Ya que este busca también a los demás Claro, claro Entonces con una sola búsqueda basta ¿No quisiste jugar dos guitarras y un Wizard? No, realmente con tres calces era suficiente Ya De hecho lo estuve probando con tres de estos Pero la verdad no resulto muy bien Se me estancaban Entonces si volverlo Muy bien ¿No cambiáis nada acá? No Realmente no Me gustó lo que iba a hacer ¿Vamos con el otro engine? Y en la primera Y en la primera Chao Tres burbujas ¿Por qué tres? Esto ¿Por qué esta proporción? Yo no sé cómo se jugaría en este mazo por eso Bueno, o sea Estoy probando diversas proporciones en realidad Dos de estos Dos de estos también Tres dos dos tres Pero al final decidí tres tres porque Primero Chao Es muy importante en esta variante Tanto así que Necesito tres o si no No puedo acelerar muy bien el combo Si me alento a la verdad Y tres burbujas Porque en el fondo Bueno Burbujas Tiene que ser O sea Si bien puede haber solamente Unas burbujas para un ácido En el fondo Los otros dos van a servir Por ejemplo Como material que se dieta O Más monstruos nivel 4 Que voy a necesitar Para hacer el combo Ya Entonces me entra Una mejor idea más que útil Ya ¿Vamos con los hechizos? Ajá Tres Más giros Ya Tres cambios de máscara Ya Tres instant fusion Dos E Un rota Ya Ya Esto es para el Esto es para los giro Ya Claro Básicamente No hay mucho que añadir Simplemente Simplemente Tres instant fusion Para usar del Norden Mientras se pueda Ya Y también Respecto de la E A veces probaba una Pero Como dije recién Es importante celebrar El combo del mazo Así que Las tres giro light Es para que salga en mano uno La mierda Claro, lo mismo ¿Vamos con los demás hechizos? Hay más todavía No hay... Oque ¿Doble galis? Doble gal Doble gal Doble gua Sardín ¿Ya? Esto es como para complementar más que nada Claro Realmente O sea, las Forbidden, bueno, realmente salvan demasiado para negar el efecto de un momento preciso, además que es multiuso. Bueno, Octifones en realidad deberían ser un Twister. Se me olvidaron. Pero no los tengo. Se me olvidaron. Dan Waverick, en el fondo yo, a futuro... Pal match, pal miro match. Pal match de péndulo, más que claro. Pal match de péndulo, en realidad. Pero las me indiqué acá porque yo, o sea, al venir ahí era como... Obvio que iba a encorrer en un suspéndulo en realidad en el torneo, entonces prefiero me indicarla. Mi idea es de indicarla en el futuro, pero... Eso sería con el chico. Ya, el RAGX, muchas veces lo... Actualmente se considera como una carta a veces muerta. ¿Te pasó a ti? Realmente no. Cuando lo usé, me salvó. La verdad me salvó. Ya. Y... Bueno, y si encontraba que contra el mazo que estaba jugando iba a ser muerto, lo quitaba a esa. Y listo. Chao RAGX. Ya. Ya. Y la subcha porque ya igual tú jugás, igual bastantes monos que podían caer al cementerio. Y además te vas a ir mucho en hacer exit. Bien, bien. Claro. Entonces los mismos péndulos pueden caer en el cementerio por eso mismo. Ya. Pero lo mismo. Si sentía que me iba a cerrar, o sea, no iba a servir tanto, también. Lo iba con el RAGX. Ya. ¿Eso son todos los hechidos? Ya. ¿Vas con la trampa? Algo muy escueto en realidad. ¿Puedo ir las trampas? Puedo ir las trampas. Por la flecha. Ya. Porque me ocupo por la flecha del extra. ¿Nunca se te estancó la trecheru sabiendo que igual hay bastantes comillas trampas? Realmente no. De hecho la trecheru me salgó bastante en algunas ocasiones porque muchas veces no se esperaban que se tirara la flecha. Y el efecto cayó y... Ah, cuando caía. Claro. O por lo mismo igual Sola. Sola también me salvó. O sea, a veces me salía en vano pero igual me salvó de todas maneras. La trecheru en realidad casi me estancó por lo mismo. Que igual cuatro trampas igual era aceptar. Miren como el límite. De hecho estuve pensando, pongo vanity de main sí o no, al final dije no, mejor no. ¿Ya? Por esto mismo porque igual... Estas en el lugar de jugar con el resto de una proporción adecuada. Ya. ¿Eso es lo más? Si, eso es lo más. Igual. Vamos con el extra, eh. No, no. Yo aquí digo de un chico. Dos... ¿Dos Darlau? Un ácido. Esa les optó si dicen todos los quirógenos. Y dos Norden. ¿Ya? Eso es porque juega en triple instante. Claro. Ya. No hay mucho más que ahí. Ya, eso serán las fusiones. Ahora listo. O sea, lo que hice también. El exit. Excepto 1. Castle. Iron Man. Y... La Rebellion. Ajá. Abyss. Reconstruction Emerald. La Fecha. Durandal. Diamond. Y... Y... Ya. Ya. La pregunta es... Aunque yo ya sufrí el combo. Explica... Ya. Si quisieras ya explicarlo de Artefactor. Si claro. O sea... Como... O sea... La idea del mazo es... Jalarlo rápido. El combo que he estado haciendo cada rato. Jalarlo rápido. El combo básicamente consiste... En dejar en... O sea... Torno 1. Y... Usarlo Underlock. Ya. Dejar Darlock del campo. Y... Y... Dejar con todos los rancos... Nivel 4 que puedan haber en el caso. Y... Aprovechar también el mismo dae. Un nuevo material extra. Y luego... Cae durando. O sea... O sea... ¿Porque no Infinity? Porque la verdad... No se... Porque la verdad no... Prefiero... Prefiero que... Prefiero en realidad... Junto a esto todo... Descartar cartas al azar... Que se ven muy bien. En vez de que mi ponente tenga la opción de... Poder elegir que cartas se va a ir al tacho... Para negar por Infinity. Ya. El 101, muchos tampoco lo están jugando, ¿te sacó valor en el torneo? Sí, sí, realmente sí. ¿Cuánto equipo comentó tu carrera? En alguna de las primeras rondas seguramente, pero la verdad no me acuerdo exactamente qué momento, pero en mis testeos 101 me ha servido mucho y no lo cambiaré. ¿No cambiaré ninguna otra carta de esta? A veces pienso en este, pero son cosas que de pronto. La fecha era una duda, pero a mí me gustó. Nada más del extrae. No, caña de eso. Ya, vamos con el side deck para terminar. No jugaba Anki. No jugaba Anki. ¿Te faltó? Anki, pero lo mismo, estuve testeando y me ayudaba mucho al combo. Vamos con el side deck. Dos dengo. ¿Era necesaria? Ajá. Dos gamesiel. Doce dragones. Ajá. Con prisma. Con chimera techo. Eso con los monstruos. En realidad hubiera jugado un segundo de estos, pero no lo tengo. Solamente por eso. Y en todo caso... ¿De quién es esta idea? Te lo puedo decir. Te lo digo. Te lo digo. De Nicolás Gómez. Igual me ayudó a saber más. No, pero le dije la idea. Si igual lo hizo en otro video, lo dijo en otro video. Sí, de verdad, de verdad. Tienes razón. ¿Ya? Vos con el siguiente. ¿El gamesiel lo usaste? La verdad... No. Esta vez no. Antes me sirvió en otro horneo, pero esta vez no me sirvió en punza. Hubiera pensado en Darkhold mejor para quitarme cosas. No. Pero tenía miedo de... De Natura Bisa en primer lugar. Entonces... Darkhold no había sentido usar Bis. Entonces le decía que iba a servir. Pero la verdad... Eso es... Uno entre... Uno y el resto mayor. Que mejor Sagan lo contaron. Ya. Yo tengo una duda. ¿Cuál te duda? El Denkosega, por lo que? ¿Ah? Porque el Denkosega... Ah, ¿por qué el Denkosega? Sí, porque... Mira, tiene normales... El Crobat. El Crobat. ¿Ya? Por eso. Nada, bueno. No siempre hay salvación normal al Crobat. A veces puede resultar... A veces puede resultar a las escalas con el mono y la... Y el uno de seis. O bien... O bien simplemente... O bien simplemente puedo no hacer la cosa péndulo. Y... Vas a comenzar a hacer el giro, ¿no? Más que nada la Denkose... Es para que se coma la warning que el péndulo no... No debe comerse. Y además cuando te setean la Wabering. Te setean la Drago Face Off. Tú lo juegas y le dejas los tres pasos muertos. Y el otro explota. Claro, básicamente. Ya. No, realmente me ha ayudado. Ya. Vamos con lo demás del Seiler. Una Wabering. La tercera Wabering. Ya. Tres anti-spell. ¿Qué? ¿Qué? Y tres Magic Rain. ¿Por qué? Juegas péndulo. Juegas giro. Bueno, pero es que yo hago mi jugada. O sea, la idea de la anti-spell es partir yo, obviamente. Hago mi jugada. Hago el campo. Hago todo lo que tenga que hacer. Y después mi voluntad va a jugar. No, es perder stand-by un momento anti-spell. Diego. Dinos la verdad. Tú no crees que tu team jugara anti-spell. Por eso la jugaste tú. No. No, broma. O sea. Es que. Es broma, culiao. Es que no me lo que hiciste. Ya. Si se entiende. Haces todas partes primero. La quieres para partir primero. Haces todas tus jugadas. Las seteas. Y las activas. Y le metes el pin. Lo mismo la Magic Rain. A veces protege de trifones cuando tiran esta cuestión. Pero la Magic Rain igual para negar escala. Y que se vayan destruyendo. Eso es lo principal. Pero si ni gorra magia. Mejoro. Además que el Pepe juega. ¿Cuántos? Seis ocho hechizos. Nueve máximo. Ahí fue. No cambiaría nada del side deck. Bueno. Como dije recién. Hay que añadir el segundo de los. De estos. Por favor. El otro chimera. Claro. El otro. Ya. Los camecien en realidad los quitaría. Ya. Porque como dije recién. Una Torapie Set. Uno en un universo. Hay bastas cosas. Y además. Ya pocas veces lo estamos jugando. Ya. Bueno. Saludos. Algo más. Sí. Por supuesto. Saludos. A mi tinta también jugó. Pero. Tanksamente. Lo jugó. Lo jugaron 8. Lo jugaron 8. Lo jugaron 8. Pero los hace. Me chico yo. Lo jugó mucho. Con amigos. Mi familia. Y también. Saludos a mi amigo. Nicolás Gómez. Eh. Realmente. Fue importante. En el juego. También fue importante. Para los jugadores. Este mazo. Ya. O sea. Llegó en el momento justo. Ya. ¿Y nada más? Realmente no. Bueno. Hasta aquí el video. Recuerden. Suscribirse. Y darle like al video. Eso ha sido todo. Adiós. A mi me gusta. No. 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 No.